El director técnico de Alebrijes de Oaxaca, Mario García, habló para las cámaras de MBM Deportes sobre este inicio de temporada en el que en sus propias palabras tuvo un equipo que le agradó tanto en Liga como en Copa. Bien, bien, con ya una forma de jugar, una mística, una esencia que se refleja, lo que estamos entrenando, la intención se está reflejando. Bueno, evidentemente, el otro día nos faltó la contundencia, si generamos un equipo que se armó bien defensivamente, pero le llegamos y nos faltó contundencia, pero bueno, es paciencia e insistencia, yo creo que lo más importante que es la intención del equipo de ir constantemente al frente, de sacar la pelota limpia, de manejar unas referencias de juego, está claro y lo está haciendo y lo vamos a seguir haciendo mejor, que es lo más importante de tener un equipo dinámico y atractivo, yo me parece que es un equipo que juega un fútbol vistoso, a pesar del otro día que no pudimos meter goles, el equipo viendo el video, que es una toma de arriba, como si yo fuera un aficionado, el equipo se ve vistoso, se ve propositivo y me parece que hay que remotear eso con goles porque son los que te dan los resultados y los puntos. Ni siquiera han entrenado, como replegarnos, como tirarnos atrás, no, entonces el equipo va en copa, en liga, en un entrenamiento, va para adelante de todas, todas. Con algunas lesiones en la pretemporada, Alebriques de Oaxaca ha venido recuperando a sus jugadores y con el plantel prácticamente al 100, García Coballes sabe que tiene equipo para competir en los dos torneos. Y pues hay mucha disposición, entonces me parece que hay que buscar los dos torneos, dosificando las cargas, pero el equipo está para jugar los dos torneos sin problemas. Sí, va a haber una buena competencia porque la verdad que la pareja que jugó en la copa y la pareja que jugó en la liga, los dos con sus virtudes y su condición lo hicieron muy bien, entonces hay una competencia fuerte de arriba que vamos a traducirla en goles porque el equipo les va a llevar pelotas limpias para que busquen opciones de gol. Voy a agradecerles que ha ido a apoyarnos, que insistiremos en darles un fútbol que les agrade y en eso trabajamos día a día y ahora a hora en tener un equipo que les guste. Con imágenes de Abad Lucrecio, informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez.